Hoy presento formalmente mi renuncia al cargo de defensor del pueblo de Colombia, cargo en el que permaneceré hasta el momento en que la Honorable Cámara de Representantes la acepte. En la entidad continuará el mismo equipo de trabajo que me ha venido acompañando estos años para hacer la transición al nuevo defensor o defensora que elija la Honorable Cámara de Representantes y quien deberá asumir el cargo a partir del próximo 1 de septiembre. Desde el momento de mi salida asumiría como defensor del pueblo el actual vicedefensor Julio Luis Balanta Mina, quien también se ha venido desempeñando como defensor delegado para asuntos étnicos. El doctor Balanta es digno representante del pueblo negro, hijo del norte del Cauca y amplio conocedor de las dinámicas de los territorios. La razón de mi salida desde hace varios meses las directivas de la Universidad Sergio Arboleda, mi alma mater, me habían ofrecido regresar para apoyar el proceso de fortalecimiento institucional de cara a los nuevos retos que enfrenta la educación superior en el marco de las nuevas realidades socioeconómicas. Desde la universidad me habían dado un amplio compás de espera hasta el momento en que hubiera cumplido con todo lo que me había propuesto al frente de la Defensoría del Pueblo. Desde mi salida de la Defensoría estaré concentrado en el nuevo reto que implica acompañar al equipo directivo de la Universidad Sergio Arboleda como vicerector, pero también poniendo en funcionamiento un observatorio en Derechos Humanos y el doctorado en Derechos Humanos. Desde la Academia seguiré impulsando la articulación con el sector real, con la sociedad civil en general y con el Estado. Tengo claro que las universidades deben ser protagonistas de primer orden en la Agenda Pública Nacional. Estoy seguro que cumplí a cabalidad con todo lo que me propuse y estas últimas semanas de cierre de gestión están totalmente planificadas. Además, me siento satisfecho por los logros alcanzados que han sido corroborados en estos últimos meses por las comunidades en los territorios y también por los funcionarios de la entidad. Siempre hay retos en la institucionalidad del Estado y la Defensoría del Pueblo no es la excepción. Quien llegue deberá seguir construyendo sobre lo construido y tendrá en mí, si así lo considera, un consejo y un apoyo dada esta maravillosa experiencia que la vida me ha brindado como Defensor del Pueblo de todos los colombianos y por el amor que le tengo a la Defensoría.